Música Claro está la Fight Night en Boston, bueno tenemos a un mediático Conor McGregor contra Danny Siever en una pelea que en papel McGregor debería dominar por completo Regresa el UFC a Boston, al TV Garden, una de las arenas más clásicas de los Estados Unidos Durante una población con descendencia irlandesa que seguramente irá a apoyar no solo a Conor McGregor También a su compañero Cajal Pendler que está en la misma cartelera McGregor ha hecho cosas grandes en el UFC en muy poco tiempo Ha causado mucho ruido provocando a sus oponentes, hablando mucho Pero sobre todo logrando los resultados que se requieren dentro del octágono No se habla nada de Danny Siever, solamente se habla de Conor McGregor porque ya lo quieren ver contra José Aldo después de todo lo que se ha comentado Ante Danny Siever, Conor McGregor presenta su primer pelea como favorito dentro del UFC Después de cuatro victorias en fila, esta quinta pelea tal vez sea la más complicada en presión La más complicada en estrés, pero no la más complicada de nivel Danny Siever es un rival con el que va a tener intercambio, con el que vamos a ver al Conor McGregor espectacular Tendría que ganar la pelea y tendría que ganarla de una forma dominante Bueno, Danny Siever es un striker que ya vimos que se le facilita mucho para el estilo de Conor McGregor No ha sido puesto a prueba con un buen wrestler, un buen luchador Entonces bueno, técnicamente y en papel esta pelea debe ser de McGregor Si Siever logra trabajar el clinch, cerrar la distancia, que no hemos visto mucho a McGregor trabajar de cerca Será interesante ver la reacción de McGregor McGregor tiene todas las armas para terminar esta pelea rápidamente Danny Siever no debe ser un estorbo en su carrera Pero si no lo hace rápidamente como lo ha predicho, su carrera podría tomar un turno En el evento costelar, Cowboy Cerrone siendo Cowboy Cerrone disatisfecho de su pelea contra Miles Rooney, muy enojado Dos días después de UFC 182, llegó a las 8 de la mañana a la oficina de UFC hasta que alguien lo recibiera Y no se fue de ahí hasta que no fue con una pelea Yo pensaría que esta es la mejor oportunidad que tiene Cowboy de ganarle a Benson Henderson Sabe que es de ganar su oportunidad para volver a pelear por un título, aunque no lo ha hecho desde la WC Cowboy Cerrone viene de una racha impresionante, 6 victorias consecutivas, mentalmente está enfocadísimo Son dos peleabras muy completos, los dos trabajan mucho su pateo o integran bien su pateo en sus estrategias Benson Henderson es un poco más explosivo en su pateo, es un poco más versátil Pero de igual manera Cowboy es bastante efectivo y contundente con esto Enfrenta un Benson Henderson que lo conoce perfectamente, Benson ya no se espanta con las pelas de campeonato Ya no le tiene miedo a ningún rival dentro de las 155 libras Esta pelea entre Cowboy Cerrone y Benson Henderson cierra una trilogía que muchos fans están ansiosos por ver Para ser sincero, un poco desafortunado para Benson Henderson que lleva un campamento entrenando para un oponente Y a dos semanas de pelear, le cambian por completo el estilo de pelea que va a enfrentar Creo que el esfuerzo físico será demasiado para Cowboy, que si bien no tuvo sus 6 peleas en un año de calendario Tendrá 6 peleas dentro de 365 días, pero ante Benson Henderson y tan pegado a una pelea de 3 asaltos y un corte de peso Creo que Cowboy se quedará corto ante Henderson Gracias por ver el video